Corría la década de los años sesentas, en esa época los rayados regresaban a la primera división y llegaban a tener temporadas exitosas pero sin títulos, pero lo más importante en los sesentas es que surge el primer gran ídolo del Monterrey, el señor Claudio Lostano, y esta, esta es la historia. El 20 de marzo de 1960, tras una victoria ante el Orizaba, el club Monterrey vuelve a ser campeón de la segunda división y por tercera vez sube al máximo circuito del fútbol profesional, y tal parece que esta vez es para siempre pues ya son 50 años que los rayados no bajan de categoría. En esa década llega como nuevo presidente José Rivero Azcárraga, quien lo primero que hace es contratar a una estratega de categoría y así llega el entrenador uruguayo Roberto Escarone. A partir de ahí vino una época de protagonismo rayado, la directiva albiasul se dio a la tarea de contratar a grandes figuras como Ignacio El Gallo Jauregui y Raúl Chávez, seleccionados nacionales. Pero sin duda, la joya rayada que vino al Monterrey era un peruano llamado Claudio Lostano, un virtuoso del balón, un genio y artista de la pelota dirían unos, con un carácter de los mil demonios, pero con un talento que lo llegó a ser calificado como el mejor refuerzo extranjero de los años 60's. Tan bueno era Claudio Lostano que hasta el mismo Barcelona lo intentó contratar. Lostano de inmediato se convirtió en el primer gran ídolo del fútbol regiomontano. Los seguidores rayados se sentían orgullosos de tener en sus filas a un jugador de esta magnitud. Lastimosamente por su carácter, una vez el peruano tuvo una indisciplina con sus propios compañeros y la directiva ya no lo aguantó más y lo vendió al Toluca, donde ahí Lostano fue parte importante del primer título conquistado por los diablos. Con un fútbol alegre vertical, Monterrey comenzó a subir en la tabla. En el torneo 1962-1963, por fin logra terminar una temporada en el quinto lugar. Al siguiente certamen llega hasta el tercer sitio y en 1965 otra vez se queda en el tercer lugar. Es en esa década donde Monterrey llega a jugar dos finales de copa. En 1964 pierde el título ante la América en tanda de penaltis. Y en 1969 otra vez deja ir la copa, esta vez al caer 2-1 ante Cruz Azul. Los 60s fueron una década de orgullo, figuras y buen fútbol para rayados. Injustamente no lograron coronarlo con un título en la primera división. Ya en los años 70s vendría otra época de esplendor para el Monterrey. Pero esa, esa es otra historia.